No es un sueño, es real 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 Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Y ese corazón tatuado en aquel arrebol solo está ¿Y cómo haré para poder olvidarte? ¿Y cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así Ya no me hagas sufrir más amor, ya no ¡Suscríbete al canal! Hoy tengo pena en el alma Tu peirás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós ella se las llevó Las olas han borrado de la arena nuestro amor Y ese corazón tatuado en aquel arrebol solo está ¿Y cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!